Primero, muy agradecida con toda mi audiencia que me ha llamado y escrito, pero por cantidad. Hoy voy a hacer un especial, porque nos han tenido las llamadas desde ayer por una persona amada por muchos y odiada por pocos. Pero a petición de ellos, les pido disculpas, hemos tenido mucha grabación, entonces estoy un poco ronca, les pido por favor mis disculpas. Vamos a leer, en el nombre del padre, el hijo, Ricardo Martinelli Berrocal. Voy a cortarlo con la mano derecha, en dos partes iguales. Aquí estamos representando, leyéndole, ante dos grandes santos provisos del mundo entero, que son San Miguel, jefe de la milicia celestial por el cual el Señor pasa, y la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que también tienen que ver con la protección del ser humano. Vamos a empezar, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Aquí le he marcado, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. ¿Qué es lo que yo venía, lo que les dije de principio a San Miguel de la Justicia? Aquí está representando la justicia. Por eso este tarot me gusta, y yo, me gusta leerse porque está, lo que yo digo está escrito, pero no solo me baso a eso, esta es la justicia, representa a San Miguel. O sea que es una justicia, pero esta justicia está traspapelada. Miren los rollos de papel que hay aquí, vean. Miren los rollos de papel. Es algo traspapelado. Bueno, espero que mañana no venga la ley aquí porque yo estoy haciendo un trabajo leyendo una carta. Entonces aquí está hablando sobre algo que ha sido como un juego, como una pelea, como entre hombres y mujeres. ¿De qué me habla a mí este traspapelamiento? De que estuvieron, ve, mire, vean que no es mentira, rivalidad. Porque él no es para los demás un político. Él no es una persona que ha cometido un error como muchos, que dice, y están afuera. Sino que a él, rivalidad, una persona, uno de tantos que esperaron, que pensaron que es el señor. Y oigan lo que les voy a decir, estoy leyendo una carta porque yo no soy de su partido. Quiero que sepan eso. Es un trabajo que hago. Rivalidad. ¿Qué pensaron? Que el señor no iba a sacar, que nadie iba a votar por él. Que el señor no iba a sacar nada. Por eso aquí se ve el rollo de los papeles que habían hecho. Ellos pensaron, va a sacar. Entonces, muchos, muchas personas que están en el poder, las que están lanzando ahora, no podría ser yo de jubilando el sultano, ¿no? Todos están en la contienda, todos tienen derecho a escoger el puesto que quieran porque, gracias a Dios, vivimos en un país donde existe la libertad de palabra y expresión. Y eso es lo que cada uno habla y dice, ahora el problema es probarlo. Ese es el problema. Entonces, ¿a qué marca? Cuando dije yo, muchos que lo aman, pocos que lo odian. Esto, amor, no es amor de faldas. Este señor tiene mucho carisma. Y eso es lo que lo tiene ahí. Oscuridad, claro. Es incierto y oscuro. Es incierto y oscuro su panorama. No lo digo yo, lo dice la carta. Y cuando la vez pasada, que fueron a escogerlo y que iba a poder, ¿quién iba a quedar de presidente del partido? No lo dije yo. Estas cartas lo dijeron, que era él. Que fue la gente que me apoyaban acá. Yo, que el presidente no, no estoy hablando de presidente, ya para presidente, no, del partido de él. Que también no jugaban malas jugadas, pero que ahora están viendo que todo está explosivo y se acordarán. Esto va para largo. Hay una persuasión, pero aquí hay dos mujeres metidas en esto también y dos hombres. Una mujer, y ustedes deben de saber de quién se trata, que lo apoya, aunque no digan nada y tiene con qué apoyarlo. Pero van a ver un poco, que se van a equivocar, están esperando. ¿Por qué lo dejaron casi de último? ¿Por qué lo dejaron correr? Dice la carta. La ley, la justicia. ¿Por qué lo dejaron correr? Eso significa este carro. El carro corre, el carro no anda. ¿Por qué lo dejaron correr? Por lo que les digo. Va a tener que batallar mucho el señor. Pero no porque no se lo gane. Todos tenemos cola que nos pisen. Todos. Aquí no pueden decir ese sí o no. No. Porque hay mucha cola por detrás. Tanto en hombres como mujeres. ¿Qué van a pagar un solo a él? No. No le pongo 15 o 20 días que hay una mujer por ahí que también la van a enjuiciar. Muchas que van a poner que casa por cárcel. Van allá. Porque dice la carta. Muchos lo son los llamados y pocos los escogidos. Entonces no solamente puede haber ley para una persona y no para todos. traiciones por cantidad. Traiciones y para él. De personas que le dijeron que si este señor no ha hablado. Lo llevaron mucho así. Él pensaba que él estaba así dominado con este cordero. Hasta ahí lo estaban llevando hasta ahora. Pero él sabía lo que se le esperaba. Me dice la carta. Que es la justicia. Él sabía. Aunque sabía. Cuando lo dejaron correr. Aunque a él lo dejaron correr para estas elecciones. Él en el fondo sabía. De que algo de justicia iba a pasar. Porque. Dice. Alguien que se justa no puede pasar. Y yo lo dije también antes. Si este señor. Hay una ley y lo dejan pasar. Y no le dejan pasar. Ese señor gana. Y oiga lo que les digo. Que así pueda. Así será. Aquí se ve en un barco. Una embarcación. No tengan miedo que no se va a ir. Él va a luchar. Al azar. Ahora. Están al azar. Personas de miedo. Que le han ofrecido. Tú quedas. Yo me voy contigo. No se preocupe. Que él no va a decir. Él no va a hablar. Pero si él queda. Queda muy vacío. Los demás. Ah. Bueno. Aquí en esta carta. Me marca también. La carta que marcó el primer día. Que yo dije que él iba a salir. Que quedaba. ¿Qué marca? Guerra. Batalla. Y magia también. Magía. Magía. Hay aquí. En esto. Yo no le estoy diciendo. Jolano. Sustano. Pero si hay. Y negra de la brava. Pero no han podido también.